Bienvenidos a este Facebook Live de Primera Mano VIP, en donde traemos parte de los espectáculos que tal vez no los dimos en la mañana con Gustavo, con Mónica y con Mitch, pero aquí todavía traemos como a refrescar más todo lo que se nos quedó y que tenemos que decirles que vamos a tener mañana. Y bueno, como cada día, ahora me acompañan estas dos hermosuras que son las responsables de traer también las notas de primera mano. Empecé con Fer, ¿cómo estás Fer? Ay, un gusto verlos. Bueno, los veo todos los días, pero un gusto compartir este Facebook Live. Yo no diré lo mismo, pero qué bueno que estamos juntos todos. Qué bueno que estamos aquí compartiendo este momento y como dice Osiris, vamos a estar hablando con ustedes de unos asuntos de ahí de rupturas amorosas, bebés que ya están a punto de llegar. Y mucho más. Y Mariana Cepeda también. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a esta información que tenemos ahora sí que de primera mano VIP. Muchísima información, obviamente con lo que dice Fernanda, pero también muchas cosas interesantes y temas muy fuertes y muy complicados. Lo que hace el día de ayer o el día de hoy, no recuerdo muy bien, que Carla Azusa dio a conocer que fue víctima de agudo sexual y más allá de, fue violada a temprana edad cuando inició su carrera. Entonces, bueno, hay mucho que platicar, Osiris. Hay mucho, hay mucho que platicar y no solo detrás de estas declaraciones en torno a Herbie Winston, que fue quien a partir de él, muchas famosas se atreven a declarar lo que es el acoso sexual, las violaciones, para poder tener algún papel o un personaje dentro de las películas. Y bueno, a lo largo de estas declaraciones se han venido a desatar más nombres y cada vez crece más la lista. Aquí cuando nosotros nos llegamos a impresionar es cuando llegan a tocar a una mexicana. En su caso fue primero Salma Hayek, quien también lo denuncia abiertamente, pero ahora le damos vuelta a esa hoja. Y nos damos sorprendentemente con Carla Azusa, ¿no, Mariana? Fer, que a través de una entrevista con Carmen Aristegui, un reportaje especial que tiene esta periodista, se desatan todo este tipo de declaraciones. Y lo sorprendente es cómo se va desarrollando la entrevista y cómo va llegando Carla Azusa a confesar que había sido víctima no solamente de acoso ni de manoseo, ¿no?, toqueteo, sino también de abuso sexual. Mira, ¿sabes qué? Este tema sí es un tema muy delicado que digo, espero no hacer algún comentario erróneo o negativo, pero yo creo que hay varias cosas que destacar de esta entrevista que habla de Azusa. Carla Azusa, perdón. Aquí algo bien interesante que me sorprendió mucho de la declaración es cuando dice ella, accedí a que me besara. Esa palabra la verdad es que a mí fue como muy fuerte y dije, ¿qué puede suceder para que tú accedas a esto? Pueden ser muchas cosas, puede ser miedo, luego puede ser esta parte de que si digo no me van a creer, ¿qué pueda pasar? O que también haya sido esta cuestión de quiero reconocimiento, quiero un papel, quiero fama, quiero voy empezando y por eso accedo. Entonces son dos puntos bien importantes que digo, obviamente no es señalar ni es, pero pues obviamente ella no lo menciona, dentro de esta entrevista, solamente da esta palabra que dice, accedí a que me besara. Esta parte sí me brinco un poquito de decir, claro, obviamente jamás en la vida voy a aceptar una violación o una cosa que sea, claro, por supuesto es rechazo a cualquier persona de estatus social o lo que sea, pero sí me brinco mucho esta parte. Ahora, esa es una. Otra es, digo, al final ya pasaron muchos años, yo creo que hubiera estado como buena idea el mencionarle el nombre del director. Sí, que jamás lo menciona. Jamás lo menciona. No, ella no quiere mencionarlo, de hecho nada más da como los rasgos de que es una persona muy carismática y con mucho éxito en el medio. Pero no sabemos si es un director nacional o un director de Hollywood o de ese tipo de mundo. Cuando ella, voy a poner en contexto como a las personas, ella dice que esa violación fue cuando ella iba empezando su carrera, cuando todavía no tenía el nombre que ahora todo lo conoce, que es Carla Sousa. Entonces eso debe ser... Y el relato es que Carla Sousa recibe la invitación para que vaya a un hotel, a un hotel donde solamente estaba el director. El hotel es más exclusivo, a diferencia de lo del resto de la producción y que se le hizo muy raro que de pronto, cuando ella traía su pijama, una pijama de pranela, fuera avisada de que el mismo director la había solicitado en su habitación para que fuera a hacer un casting, cuando de pronto, bueno, le empezó a hablar bonito, le empezó a dar indicaciones, la besa, la toca y termina todo en este un acto sexual. Aquí lo importante es para toda la gente que está en casa y que se quiere dedicar a esto y que de pronto llegan este tipo de situaciones, pues hay de dos, definitivamente tienes que tener como la mentalidad muy madura de si apenas llegas a sentir la sensación o de escuchar que la persona es que te define realmente que pasa a algo sexual, pues ahí es tu decisión quedarte o no quedarte. Tenemos que tener ya la mentalidad de lo que es bueno, lo que es malo, lo que te conviene o lo que no te conviene. Yo creo que a lo mejor de pronto en el momento no sabes cómo reaccionar, que pudo haber sido el caso de Carlano y se dejó llevar pues por la intimidación de este sujeto y se dejó el miedo. Porque incluso dice que en algún momento ya es cuando levanta la mano y dice, sabes que me está pasando eso y automáticamente en ese momento la despiden de la maldicción. Entonces, pero obviamente ya habló cuando ya había sido víctima de esta violación. Entonces, es como algo, repito, de verdad es un tema muy delicado que afortunadamente a mí nunca me ha pasado y llevo aproximadamente 11 años dentro del medio artístico y a mí nunca me ha pasado ni que algún productor me haya dicho, imagínate, a lo mejor ya sería conductora de televisión, ¿verdad? Pero yo he sabido que a tus asistentes sí los llegas a acosar. Pero, pero a mí nunca me ha pasado, pero te dices, ¿hasta dónde pudieras llegar tú como mujer a aceptar o decir, no me importa y no me importa y no me importa, ¿no? En el caso de los hombres también pasa, ¿no? También, claro, por supuesto. Hay que decir que en una parte de la entrevista Carla menciona que ella ya había puesto en algunas partes altos porque el director no era la primera vez que se le insinuaba. Entonces, ella ponía altos, pero era castigada en las escenas que ella realizaba, cortaban las escenas o ya no salían al aire y entonces ella se empezó a dar cuenta de que cuando ella ponía un alto la castigaban, pero si ella dejaba que le hablara bonito, entonces era la consentida de este director, que es una parte muy importante que después fue cuando menciona lo del cuarto de hotel. Ahora, también yo no entiendo en este momento cómo empiezas a dar detalle, empiezas a hablar y a declarar y a hacer este tipo de confesiones y si ya te estás atreviendo, pues ¿por qué no dar el nombre completo? Porque de alguna manera menciona... Exactamente, para prevenir. Al final ya lo hizo público, que definitivamente la verdad es que se le aplaude enormemente la valentía, que no creo que ha de ser un tema difícil de ponerte en una cámara y decir fui víctima de... Claro que no, fue muy valiente al hacerlo, pero como dices, comparto la opinión, si ya lo hice público, pues con mayor razón digo el nombre de esta persona y a lo mejor es como para prevenir también en la juventud, ¿cuántas personas no saldrían más a declarar a la misma situación de Carla, no? Que no creo que haya sido la única, yo creo que habrá más casos de este mismo director y de muchos más, ¿no? Exactamente. Y bueno, también otra de las noticias que se dieron a conocer en el transcurso de los días, fue el divorcio de Itatí Cantoral, ¿no? Cosa muy extraña, que después de poco más de 10 años de relación, pues anuncia a través de sus redes sociales y con el fin de que no le estemos buscando para dar a conocer esta noticia, que Itatí Cantoral, bueno, pues se divorcio, se separa de Carlos, el papá de la pequeña María, y bueno, pues acudieron muchos a la gente llegando a Itatí Cantoral, pues para preguntar las reacciones, ¿no? A ustedes les tocó en el caso de Eduardo Santamarina y en el caso de Pablo Montero, ¿qué fue lo que sucedió y por qué se acercaron a ellos? Pues sabes qué sucede, recordemos que Itatí Cantoral sería su segundo divorcio, cabe destacar que bueno, la gente que de pronto hemos conocido un poco más allá de Itatí Cantoral, pues también por este medio, ¿no? Itatí es una persona un poco complicada, tiene un carácter muy fuerte, es como difícil poder tratar con ella, de pronto te la puedes topar y es la mujer más amorosa y más cariñosa y de repente al otro día te la topas, es como una persona como un poco agresiva, tiene ahí como una personalidad, no sé, un poco complicada, un poco complicada, no estoy diciendo la palabra, pero sí, digamos complicada. Entonces, ella estuvo casada con Eduardo Santamarina, recordemos también que con él tiene dos hijos que son gemelos y acudimos con él, pues obviamente, al final tienen una muy buena relación ellos, creo que hicieron un divorcio de una manera muy en paz, de una manera muy amorosa, sí, después de todo lo que vieron viviendo, porque ahí fue un robadero de parejas muy difícil, ¿no? Sí, muy fuerte, muy muy fuerte, pero bueno, al final obviamente eso ya fue pasado y ahora que bueno, ya tienen una relación mucho mejor, que se llevan muy bien, obviamente le preguntamos, ¿no? Son Gate Novelas, que por cierto ayer estuvieron hablando los militanicos de la novela, este, y ahí nos… estuvo Lalo Santamarina y estuvo con Mag cookie me voy a llevar. Ok, y es para el talento. Coffee que fue ahora, ya es ahora esposa de Eduardo Santamarina, O sea, lo que hicieron preguntarle yo, oye, ¿qué opinas respecto? Ah, no, ya platicaste, hubieras visto la cara de Magui milagna Nueva o sea, pasó a Así que yo, además te pide que no le d materia el contenido de Clark. de hecho, él se pide que la cara no le hagas clic eninta con la pregunta. Al final, pues ellos todavía llevan una relación por sus hijos, ¿no? Es una relación cordial, repito, y bueno, pues le preguntamos para ver si había, se mantuvo el margen, la verdad es que lo único que se puede decir es que el Rúa de Santa Marina es un paso, tipazo, tipazo, siempre tiene algo que responderte, la verdad es que me parece una respuesta muy mesurada, muy respetuosa, tanto él como Mairi, sí, los dos, la verdad es que al final tenemos que preguntarnos, ¿no? Y en el caso de Pablo Montero, que nos lo topamos el día viernes en Galerías, que por cierto nos tocó ahí el temblor que se sintió horrible, ahí nos lo topamos porque ellos dos comparten escena en la serie de cine al final, entonces obviamente pues llevan una relación pues también, se han hecho un poco los amigos, ¿no? Entonces obviamente preguntarle al principio fue así como de, no, yo no sé nada, es que ya lo publicó en redes sociales, ¿no? Entonces obviamente él dice que la ves súper bien, que ya está trabajando, este, obviamente ha tenido como, de repente puede ser que como, cambios de humor drásticos, también no es una, no es fácil, no es una separación, además cuando hay niños o por medio que en ese sentido, pues está María, que si no estoy mal, creo que tiene 6, 7 años. Entonces sí es un tema también complicado para ella de estarlo exponiendo y también fue así como de, a ver, se los digo yo por redes sociales para que no me estén preguntando, obviamente hasta el momento no ha ido a acudir a ningún evento. Es lo mejor, digo, definitivamente sabemos por otra parte que Itati Cantora, tanto Itati como la niña, como María, le están pasando muy mal a nivel anímico, es por eso que no quieren prestarse a dar declaraciones, y es normal, cuando tú no estás, cuando no quieres compartir una noticia agradable, pues tú mejor lo evitas, pero lo enfrentas, como en este caso lo hizo a través de las redes sociales, que eso es muy importante. Creo que es una de las figuras del espectáculo como más mesuradas, como bien lo dijiste hace un momento, y como lo está haciendo actualmente también Gabriel Soto con el caso de Geraldine Bazán, que después de todo el escándalo y después de todo lo que se le vino a Gabriel Soto al enfrentar este vínculo que tenía con esta madre de Sousa, bueno, finalmente acepta que tiene una relación favorable con Geraldine, y que han decidido separarse, y que por el bien de las niñas, pues sigan teniendo esa comunicación entre ellos, y ese convivio con la niña, ¿no? Y como eso fue el cumpleaños de la tercera de sus hijas, y que bien a bien, pues ahí la llevan, ¿no? ¿Qué sabes qué? Que me ha tocado, por ejemplo, en nuestras últimas semanas, más oye, te iba a decir últimos días, pero no, últimas semanas, que hemos platicado mucho con Geraldine Bazán, con Gabriel Soto, la verdad es que me impresiona ver la interesa de cada uno, a pesar del proceso que están viviendo y que cada uno por separado está pasando, es una situación difícil, de verdad una interesa y unas personas tan maduras, que jamás he escuchado un comentario negativo, ni de Geraldine hacia Gabriel, ni de Gabriela hacia él, o sea, la verdad es que se me hace una de las parejas, hasta el día de hoy, aclaro, hasta el día de hoy, como más maduras, más mesuradas en cuanto a sus declaraciones, y creo que lo más importante aquí son las niñas, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, martes, se publica una fotografía, una nota, en la revista Telenotas, en donde sale supuestamente viendo unas fotografías que se van Gabriel Soto e Irina Baeva de vacaciones a Acapulco, ¿quién la va a recoger al aeropuerto? El papá de Gabriel Soto, pues pues sí es el papá, entonces digo, ahorita hay que preguntar que incluso el día de hoy, este, se estrena la película Confradía, que está también Gabriel Soto y pues obviamente es, este, pues esperar y preguntar. Claro, pero aquí también hay algo que hay que comentar, por supuesto que no les conviene a Gabriel Soto declarar una relación con Irina porque aún están en un proceso de divorcio, entonces esto podría complicar la situación legal para este divorcio, entonces por eso Gabriel no se quiere meter en problemas, hay que recordar como cuando buscaron a Geraldine, tú buscaste a Geraldine, que le dijiste, me parece que tenía una relación, había salido a poner un novio, el que te dijo, por el momento no puedo hablar porque viene un proceso legal muy complicado, ¿no? Obviamente es decir que si ella reconoce que tiene un noviazgo, entonces puede haber esto del rollo del adulterio o de que tiene otra relación y eso es más complicado pues para, pues estas peticiones que se hacen de divorcio de tu medalla, te doy, te quito, te pones... Lo que pasa es que aquí hay dos partientes, una precisamente, concuerdo lo que acabas de decir, y la otra creo que también algo bien importante son las niñas, o sea, hay dos niñas en por medio, entonces Miranda que es la más grande, obviamente está a la intemperie de las redes sociales, ya sabe mover un celular, ya sabe cómo hacerlo, entonces de pronto el ver ese tipo de publicación y decir, oye, mi papá está con otra mujer, va a ser difícil, o sea, va a ser muy difícil y tú como papá, ¿cómo lo manejas, no? ¿cómo se lo dices a tu hija cuando están apenas viviendo el proceso de separación de sus papás? Entonces de repente es, ahora te veo con otra persona que no es mi mamá, pues se debe hacer una situación difícil y a eso le añades solamente el proceso de divorcio y que qué tanto puede afectar. Se había también dicho, incluso Gustavo Adolfo Infante lo dijo en el programa de Primera Mano, que Chiracín Basazos tenía un romance ya con un ejecutivo de una televisora de Estados Unidos. Entonces, sea cierto o no sea cierto, pues no lo sabemos, han sido comunes jurados, pero pues solamente hay publicaciones que están pues detrás de ellos, entre ellos pues que hay notas que ahora le tocó pues a Gabriel Soto. Que finalmente, como dices, bien, o sea, ahora sí, las criaturas, ¿no? Son las que van a llevar todo. Sí, claro. Porque, ¿cómo en su momento le van a explicar a los hijos de Ninel Conde con Giovanni Merina y el hijo de Gabriel de Culiacchi, con Mario Dizzo, o sea, después de que se están dando hasta con la jugueta, ¿no? O sea, cuando crezca y, o sea, yo me pongo a pensar mucho en Matías, que es como... Ay, ¿con qué pienses? Ya con eso te das. Ay, no, 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 qué bullying me hace este hombre, en serio, ¿no? Es que sombramos, sombramos. Ajá, sí. Juntando a Héctor. Héctor, la barra, no, y a Nueva Ramírez, los tres, bueno. Héctor está ahorita pensando, a ver, ¿qué nota? Vean sus redes sociales y ven esta fotografía en el señor joven. La misma pose que tengo yo. A ver, así. El flor de loso. Este, no, me pongo mucho a pensar en Matías, que es la persona que va a sufrir más adelante, porque, o sea, el papá dudó de la paternidad. La mamá se decía que no sabían de quién era, de quién era hijo Matías. Que se mencionaron muchos nombres. Que se mencionaron muchos, muchos nombres. Sí. Y, este, entonces cuando crezca, imagínate el niño, ver todo eso, ver de qué manera, y aparte de todo, estar viendo cada semana a un centro de convivencia, que tu papá no vaya a verte, o sea, no. Sí, ahorita que lo dices, alguien que se mantuvo, manejó esto bien inteligente fue, en su momento, Susana González, quien también sufrió las mismas consecuencias que esta madre de Sousa, solo que aquí a Susana sí le falló como un poco la cuenta, porque Susana vio que este Malojuera, entonces su pareja, era el padre de su hija, de su hijo, y después hubo una súper controversia porque solicita una prueba de ADN y realmente pues no era hijo de Malojuera. Y entonces eso fue todo un escándalo en ese entonces, porque pues empezaban las pruebas de ADN, las pruebas de paternidad, y Susana, bueno, nunca, pues, nunca confirmó bien a bien que era el papá y después se casó con el que supuestamente el papá no, para darlo a una revista, y bueno, bueno, eso fue una catástrofe noticiosa en su momento, pero a lo largo de estos años, Susana le dio un vuelco a su carrera, se empezó a mantener al margen del escándalo, y lo demostró consiguiendo buenas interpretaciones a sus personajes, ahora está logrando consolidarse como una aventurera que en su momento empezó a lo mejor con muchas fallas, pero en lo poco que he visto ahora en las imágenes, se ha visto una aventurera, pues, completa, ¿no?, que baila, que actúa, que a lo mejor no canta El elefante, obviamente, no, eso si no, no canta nada, ni un poquito no canta nada, y ella lo dice, no, yo no soy cantante, pero es una muy buena actriz, y ahorita que precisamente mencionabas aventurera, este, que también lo mencionaron el día de ayer, este... que sale, es como de las más, ¿sabes qué?, es muy fina, o sea, arriba del escenario se ve una mujer muy fina, muy elegante, entonces, creo que dentro de la aventurera, creo que también es de las que, de las que más me gusta, pero... Ay, estábamos con un pendiente, Mariana, ¿le gustará? Yo voy a hacer la próxima, o sea, en la semana me aventé cuatro funciones de aventurera, viendo a cada uno, no sé si a mí es el personaje de todos, pero... Es más, hoy viene a hacer un pequeño estrofa de Elena Tejera, adelante, Mariana. Me den la pregunta. Haciendo alojante lo de Susana González, uno como mujer de pronto sabe pues, con quién se mete, no?, con quién le das como bolo a la inclacha, pero cuando sales embarazada, y estás con dos o tres, o sabes ahí cómo le haces, como puedo pegar el de la mañana, como puedo pegar el de la noche. Entonces, eso fue precisamente lo que le pasó y en su momento se dijo que le sucedió a Marguerite Sousa, que por eso fue así como que no quería decir sí o no, porque dijo no, yo agarro a Julián y a mi hijo, pero ahora Marguerite ya está indigna, pero ya está indigna, imagínate que efectivamente no haya sabido de quién era el papá, yo creo que no, por mío, pobre hijo, en la entrevista con Telemundo, ella dijo no pude dormir ayer, yo le pedí adiós, yo le pedí adiós, por favor, quién es el hijo de Julián, por favor, quién es el hijo de Julián, mujeres, si se van a acostar con uno, con dos, con tres, está bien, nada más cuídense, nada más cuídense, y acuérdense que fue primero, y mejor quise a uno por semana, porque ven que hay pruebas de embarazo donde te dice cuántas semanas llevas, pero tú dices, en la mañana, pero es que a ver, no, 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 no sabemos cómo te vaya aquí, pues si dices que la mañana de la tarde a la cena, eres muy golosa, ya más que faltó el de la colación, reina, no, pues es que me ponen a trabajar, me voy a trabajar así como, pero bueno, vaya, uno como mujer de pronto tú dices, no significa que porque la mañana te acostaste con uno, ese fue el que pegó, pues no tampoco, entonces es un poco complicado, pues yo digo, marina que, que buena mañana que estés controlada, eh, como ginecóloga, como ginecóloga, marina te peda, o la doctora corazón, o la doctora corazón, oye, no tenemos comentarios, sí, por ahí ya empezó uno, que es Ángel Ibáñez, saludos, mi querido Ángel, que nos está viendo en este momento, y tenemos otro de Ángel, no suba los pies, a mí nos costó un buen trabajo limpiar, siempre nos gustó verte en acción, Osiris, saludos, saludos hasta aquí, perdón, ya no voy a subir los pies, y síganos escribiendo, eh, es muy importante, eh, leer cada uno de sus comentarios, nosotros le contestaban, no hay bronca, ya por ahí le contesté a uno, gracias por tus comentarios, a nosotros, el mundo manchado, ya sabes que no faltan, ya nada más voy a comprar mi baza blanca, para no hacer el comercial, ay, gente, ay, nos salió, espera, nos salió, espera la transmisión, espérate, no, qué bueno que nos vea y que comente, y que se vea al espejo, porque pues también, guapo, no eres amigo, pero, está bien, está bien, nos faltamos para, eso se trata por el bullying que nos hace en la oficina, o sí, el sexo de Navarro, también lo que quieran escribirle, Héctor Navarro, arroba navarro guión bajo, Héctor, por favor, escríbale, porque no sé, o sea, Mariana y yo somos las personas más buleadas de esta oficina, son las inocentes, son las inocentes, o sea, por cierto, Héctor, en este momento, ahorita está haciendo una entrevista muy interesante, que vamos a pasar el día de mañana, es una bomba, se trata de José José, y ustedes recordarán que, un país centroamericano, salió por ahí diciendo que, José José era su padre, y que él era una persona no reconocida, pues no es el único hijo no reconocido, mañana en exclusiva tendremos una bomba, y es otra persona que está diciendo que es hijo de José José, tenemos la historia completa, y tenemos las declaraciones, tanto del hijo como de la mamá, bueno, supuesto hijo, y la mamá de este chavo, y como siempre, hablando con documentos en mano, que nos va a traer Héctor, el día de mañana y de primera mano, oye, como decía Héctor, primero fue Juan Gabriel, después fue Joan Sebastián, ahora José José, Dios mío, santo, los reporteros espectáculos, todo tiene que trabajar más, pero, quiero darles saludos a Ángel, un beso estronado, saludos, y no soy señora, soy señorita, todo lo que, es que, es que como te escucho que desayunaba, que desayunaba, se echaba la colación, sí, perdón, y todavía dice que el señorita, yo le vi de Nedith González, sin comentarios, de mi vida privada, aquí las estrellas, o sea, ya dijo que se avientan las tres comidas, y sigue diciendo que es señorita, no hombre, pero están controladas, pero mira, yo estoy bien, sin embarazos pronto, no, no, ya se los dije, mujeres, muchachas, háganlo, pero más cuídense, oigan, y por otro lado, por si estaban con el pendiente, don Carlos Bonavides, que fue operado, la tarde de ayer, de este, que le extirparon el riñón, hay buenas noticias, Mariana estuvo en la mañana, en el hospital, y tuviste todas las reacciones, de los familiares de don Carlos, así es, fíjate que estábamos esperando a Jodi, a Jodi Marcos, que es la esposa de Carlos, pero no quería despegarse de, de, de donde estaba Carlos, porque era una situación complicada, digo, esperemos que sea, que sea eso, entonces bajó su representante, este, Alcalá, que él fue el que nos estuvo como platicando, esta parte de, que, bueno, todavía no saben, si este tumor, que le quitaron del riñón, o le requirieron del riñón, no saben todavía, si es benigno o maligno, hasta la siguiente semana, que más no es el segundo, el jueves o martes, es cuando les van a dar, este, los resultados, de todas maneras, independientemente de que sea maligno, ya se reactiva todo el tumor, entonces digamos que no hay como, ya un antecedente, pero, pues sí tendría que cuidar, de cuidarse como un poquito más, y hacerse estudios, pues obviamente de todos los órganos también, para que no haya, secuelas, no de todo esto, probablemente salga, en esta semana del hospital, nos daban un aproximado, que fuera el jueves, ya sea mañana, o el día jueves, salir del hospital, y obviamente, pues ya va a hacer recuperación, en su casa, yo creo que va a ser un ido mejor, va a ser un poco más tranquilo, pero, también le preguntaba, ¿sabes qué sucedía? Sabemos que la situación económica de Carlos, no era muy buena, entonces dije, oye, ¿qué sucede con todos los gastos? Entonces la ANDA, es la que se está haciendo cargo, absolutamente, de todo, entonces, digo, es como un acierto también para la ANDA, pero también a los actores, que de pronto, son los que cotizan, pues cuando déjate cotizar, déjate cotizar, y obviamente, ahí tienes a una guanta C, por ejemplo, que dejó de cotizar, y desafortunadamente, si por eso le ayudan, pues no se le puede dar, como debería, porque debo de cotizar, en el caso de Carlos, afortunadamente, la ANDA se está haciendo cargo de todo, entonces, por esa parte, pues está un poco más tranquilo, exactamente, entonces, pues bueno, está tranquilo, esperemos obviamente, a que este jueves salga del hospital, ya está mucho mejor, incluso, te enseñamos una fotografía, pues se lo voy a enseñar, sí, circuló una fotografía de Carlos, una que fue tomada el día de ayer, el día de ayer, por la tarde, y que se le ve bastante, bastante bien, se ve animado, ¿no? Se ve igual que siempre, ¿no? Un poquito con el loco, chauro, pero bueno, ya ve por qué la boolean, ahí está, la verdad es que tiene un muy buen semblante Carlos, esperemos que se recupere, ya es Carlos, ya es Carlos, ya no es Carlos, este se lleva de a piquito de oligón, con don Carlos de la Vida, y pues bueno, pues volvemos a estar informados, de qué es lo que se hace. Y por otra parte, que mencionabas el caso de Wanda Zeus, que ayer fue este evento, a favor de ella, de Bellas de Noche, esa fusión, se proyectó el documental, Bellas de Noche, en la Cimientéca Nacional, el día de ayer, fueron alrededor de 60 personas, pero había muchas personas que iban, daban su formación, y se iban, o sea, no todas las personas podían quedar, porque también no es un documental, así que te lo han visto. Aparte de las plataformas digitales. Una cosa es que estén tan babantes, y otra cosa es que les guste. A mí se me hace que es un poco aburrido. ¿En serio? Ah, no estoy de acuerdo contigo. De pronto sí están llevadas las entrevistas, y hay una buena secuencia, tanto de material de archivo, como de entrevista, pero de pronto verlas hablar, ya en decadencia, a mí se me hace demasiado. ¿Te digo algo? Pues es que la historia es bien triste de cada una de ellas. y no comparto tu opinión, porque yo vi ese documental, afortunadamente, así me dio una lana la directora, pero ahora es cierto, la verdad es que a mí me pareció un documental muy bueno, y precisamente esa es la parte emocionante, o sea, tú ves a una dos en dos, ves a una guanda, ves a Inme, cuando eran en su momento unas vedettes de primera, o sea, ganaron lo que quisieron, y ver ahora su realidad, es como decir, ¿y dónde está todo lo que ganaron? Entonces, ver la situación tal cual, están pidiendo, de verdad es impactante, a mí me pareció un documental muy bueno, se aventaron más de 10 años en hacer este documental para que saliera de luz, la verdad es que fue una idea muy muy buena de toda la producción, y que fue tomada, pues es un documental, obviamente no hay como tanta producción, pero, la verdad es que le fue muy bien, en taquilla le fue impresionante, ahorita se fueron a un festival a Nueva York, precisamente presentando, entonces la verdad es que, a mí me gustó mucho, y yo la recomendé, a alguien que se hizo, porque son más o menos de tu generación, yo creo que, vale de ir a vedettes, la mesera de sus compañeros, miren en que acabé, miren entonces, estoy muy bien conservado, ayer me envié a Inmey, oye, por cierto, qué buena una de Inmey, porque después de que se agarraron, y se dieron hasta con la cubeta, en enero, en enero del 2017, en una función, en pleno escenario, se agarraron casi a golpes, las dos, y fue cuando le dijo, Inmey, aguanta a Seux, y vos, es que sabes, o sea, son dos personajes, o sea, realmente, dos personajes, dos contrastes, completamente diferentes, porque Inmey se supo capitalizar, ella se casó con un chico, un chico, un chico, un chico, con un chico, con un chico, de mucho 10, y la posicionó, en un rango, Inmey no necesita andar, vedeteando ni limosneando, al contrario, si se trata de ayudar, ayuda, en caso contrario, a lo de Wanda Seux, pero aquí la cosa, es que Inmey, pues si se acercó, a este, con este propósito, de ayuda, apoyar a Wanda Seux, que es un rango, un poco muy padre, un poco muy gesto, la verdad, a todos nos sorprendió, ver a Aline ahí, porque de todas las bellas de noche, a la que menos esperábamos ver, era Aline, por todos, los pleitos que han tenido, pero ella le mandó, de hecho, toda la buena energía, y espera que, que pronto regrese a trabajar con ella, se recofere, es el hombre, es el hombre, es el hombre, es el hombre, este, ajá, y que estabas diciendo, tu mamá, dios a la jureta, si no, este, de hecho, yo esperaba que regresara pronto, porque quieren hacer, un show de cabaret, todas las bellas de noche, aquí en la Ciudad de México, Lil dice que ya tiene, el lugar de nada más, están esperando, a que Wanda se recupere, para volver a hacer, la, la van a hacer, la van a hacer, la van a hacer en la casa del actor, ay, no, no, porque ahora, la van a hacer en la casa del abuelito, la van a hacer, la van a hacer en la casa del abuelito, nada más les puede dar el 6%, que ya es demasiado, la verdad, pero, ahorita que decía, y hacer es que eso sucede, con las, con las expertas de, que salieron en este documental, es que no todas están aquí en México, no todas radican en la Ciudad de México, no, 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 y por eso no vino, este, en este, en la ciudad de Wanda, pero, hasta donde tengo entendido, si ha estado como, como ayudar a la portada, y estar tan pendiente, ¿no? Sí, como que hagan un show de ese tipo, eso sí, ya no, ya no se vean todo lo que no se, con mucha morbosidad, de irla a ver, yo no la seguía, o sea, la verdad, o sea, Lynn todavía te aguanta un split y tal, pero, ay no, pero, o sea, ya no es la Lime, no, y aparte, se ve muy complicado, pero ella quisiera tener el cuerpo de Lime, no, eso sí, y acariciarte como lo hace ella, en sus poses, no, ahí es la Lime, no, todas las cirugías, que se ha hecho la mujer, pero no, o sea, sí debo de reconocer, que en cuanto al cuerpo, siempre ha estado así, o sea, que estaba muy, pero, sí, porque la cara, donde también recordemos, que tuvo ahí, una situación complicada, de una cirugía, que no le fue muy bien, y el aceite de bebé, esos son los resultados, y para allá van, pues hay varias, entre ellas, Nurka Mancos, ¿no? oigan, no, ¿qué estás diciendo, mami? no, 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 les voy a explicar por qué, yo fui a ver a Nurka, aventurera, etiqueta, 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 por favor, tú llegaste diciendo, que venía muy gorda, ¿no? no, claro, etiqueta, en Nurka, en este Facebook Live, por favor, que vean todo lo que está diciendo, Mariana se pega de ella, a toda la gente que nos está viendo, a las señoras, a los muchachos, no es lo mismo de pronto vernos en pantalla, ¿no? en sus televisiones, a nosotros que de pronto tenemos al artista, pues lo tenemos muy cerca, entonces, de pronto ves, pues todas las imperfecciones que de pronto tienen, y ahora que después, yo no había visto a Nurka Mancos desde hace mucho tiempo, pues ahora que la vi, o sea, algo se hizo en los labios, una, una, si está un poquito pasadita de peso, o sea, yo incluso dije, a lo mejor se volvió a operar el gusto, no, yo creo que subiendo el peso, y por eso, con todo respeto, ¿verdad? Pero, en ese sentido, se ve muy guapa, pero si se veía como, no, así de que salía como Carmelita Salinas, y ya no se hagan. No, no, no es cierto, luego porque no se han sido, luego sobre cantar, luego porque salieron cosas, Mariana, les voy a platicar, les voy a platicar, porque dicen que la Sija Carmelita Salinas, no me quiere, lo que sucede es que desde hace mucho tiempo, Gustavo Adolfo Infante, no tiene buena relación con Carmel Salinas, entonces yo llevo muchos años trabajando con Gustavo, entonces yo es así como de Gustavo, Mariana, en contra de Carmel Salinas, pero yo jamás, jamás he dicho nada de la Sija Carmel Salinas, la Sija Carmelita Salinas, no me cae mal, se los juro, no me cae mal, y nunca le haría nada, o sea, no, madre, madre, eso sí, digo, hay muchas, muchos periodistas, hablan muy bien de Carmel Salinas, porque les ha ayudado, y está padre, digo, independientemente de que le tengas mala voluntad, y que seas muy mala con la señora, yo debemos reconocer que sí, que es una persona de buen corazón, la verdad ya fuera la de lajo, yo no la conozco, pero tú creo, no, y porque no te ha dado tampoco tu tarjeta de las tortillas, pero fíjate, sí hemos conocido varios casos de reporteros, que de alguna manera pasan por problemas económicos o emocionales muy difíciles, y la primera que está ahí para echar la mano es Carmel Salinas, y ahí tenemos el caso de Bob Logar, que es un periodista de muchísimos años, que murió lamentablemente, pero que en su momento estuvo dentro de su vejez, olvidado, descuidado, deprimido, lo levantó, le fue a cambiar todo de su departamento, le echó la mano, y bueno, hasta ahora que sabemos que falleció, en el caso de otro reportero, que se metieron a robar a su casa, le robaron la computadora, y ahí estuvo Carmel para ayudarlos, en el caso de Joel, un compañero nuestro del diario Basta, en ese entonces estaba en Basta, que tienen problemas con la visión, Carmel lo ayudó, en el caso de Arturo Pacheco, le ayudó con lo que me dio, es una mujer que ayuda, a pesar de que no la quieras, y que hables mal de ella, esa mujer se ha caído. Yo no voy a decir nada de la señora Carmen. Es que le tiene miedo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que sucedía. Yo te puedo decir, a mí en un particular, a mí nunca me ha ayudado, nunca, digo afortunadamente no, no me cae mal la señora. Pero esto significa que si la señora se necesita tu ayuda mía. Ella estaría ahí. Pero lo que sí que puedo decir es que la señora es muy dada a que de pronto si te ayudan, yo dice, te lo chingaron. Y eso sí me consta porque de pronto cuando los ves y todo el tiempo es como de, pero yo ayudé a Polanín. Y aparte. ¿Te acuerdas, mijita? ¿Te acuerdas cuando te, así, en frente de la cama? Yo creo que cuando ayudas a alguien, pues no necesito tener que estar suponiendo, pero lo que sí la verdad le reconozco es que es verdad, a muchos compañeros reporteros les ha ayudado muchísimo en la parte moral, en la parte económica y la verdad es que yo creo que eso se agradece, ¿no? Sí, unos hasta se pasan. Hasta ahí. Unos hasta se pasan y no se le despegan. Pero que se les ha ayudado. Ya nos ayudan. Bueno, pero mira, al final de acá al fin es como, lo voy a tomar, todos somos libres de hacer lo que queramos. Claro. Y está padre. Oigan, sí, no, no, no. Y ya, bueno, felicidades por Aventurera, 20 años. Capelita. Y muchas gracias. La verdad es que vayan a ver la hora de aventurar. Saludos también a Manuel Chala. Saludos Manuel. Te mando muchos abrazos. Y bueno, que nos sigan escribiendo, nos manden sus comentarios y que nos sigan viendo a través de este grupo de Facebook Live, de primera mano VIP. Y nosotros vamos a responder todos los comentarios. Que no se pierdan de lunes a viernes, también de primera mano de una a dos de la tarde. A dos de la tarde. A tres punto uno. Exactamente. Y mañana porque tenemos varias cosas bastante interesantes. También por ahí nos enteramos que Edith Márquez y Ana Bárbara van a tener que concluir la gira que tenían juntas, que les estaba yendo súper bien. Los motivos los tenemos mañana con Eliud Arce, que nos manda toda esta información. Ok. Y parece ser que ya hay broncas entre Manuela Torres y Dulce. También tenemos los detalles mañana. Oye, es que las dos son de la lucha. Ahí es una lucha de Egos. Son grandes cantantes todas, pero Dios mío. Dulce tiene un carácter. Y ahorita que decías precisamente de Ana Bárbara y Edith Márquez, yo fui a uno de sus conciertos en la Arena Monterrey. No, perdóname. En la Arena Ciudad de México. Este... No, la verdad es que está bueno el concierto, pero la verdad es que Ana Bárbara está impresionante. O sea, se lleva detallo a Edith, ¿eh? Lo que pasa es que es mucho más bien el de Ana Bárbara. No, y aparte, de verdad, con todo respeto, ¿quién viste a Edith Márquez? O sea, tiene un pésimo gusto. Es un pésimo... No sé. Sí. Pero entonces, de pronto ves en el escenario, ves a Ana Bárbara con una escultura en figura, con vestuario, es muy padre y de pronto te ves a Edith. O sea, no... Es que es muy... Bueno, a mi punto de vista, no, es de esta... En vez de que le ayuden a resaltar como... Es que es muy distinto el estilo. O sea, Ana Bárbara... Ana Bárbara... Ana Bárbara es como muy, muy sensual. Sí, muy sensual. Sabe lo que hace en el escenario. Pero, precisamente, si digo, no tienes la gran figura, pues bueno, hay que resaltar, si tienes gusto, pues hay que resaltar la parte de atrás. No sé. Es como... O sea, si tiene gusto hay que resaltar la parte de atrás. ¿Me entendieron, verdad? No. No, a ver. O sea, hay que resaltar... Hay que resaltar... Si quieren pegar botones. Si quieren doctora Corazón, no vaya por fin. Yo ya en ginecóloga, en de moda, ¿no? Psicóloga, diseñadora, a ver... El teléfono va a aparecer en sus pantallas. Y no es para que la llamen para todas estas cosas. Pero me pueden seguir en redes sociales en arroba mariana-bajosepeda y ahí ya me pueden decir y yo les puedo dar los consejos de mi gran experiencia que te digo. Madre santa. Pero sí, no, de verdad, pésimo gusto para esto. Bueno, chicas, pues ya no les quiero quitar más mi tiempo. La tenemos... Alguien tiene que traer notas para mañana. Sí, digamos que tengo mucho que armar todavía, gracias. Exactamente. No, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta emisión del Facebook Live del grupo Primera Mano VIP. Y síganos, síganos a través de nuestras redes sociales. El de Mariana Cepeda es... Arroba Mariana Cepeda guión bajo o Cepeda. El de Fernanda Jauregui. Es arroba Fer Jauregui guión bajo. Y el mío es arroba Osiris Cia Carvajal a través de Twitter. Y pues síganos también a través de primera mano en el Twitter y en el Facebook. Y aprovechar esta parte de las redes sociales que es de una manera muy inmediata y hacer alusión a esta tecnología que es magnífica. Y de verdad, mándenme en los comentarios lo más importante, lo que ustedes quieren saber porque pronto nos casamos con ciertos temas que nosotros pensamos o creemos que es como lo que está ahorita de moda. Pero ustedes a lo mejor quieren escuchar otra cosa, vándenme en los comentarios y por supuesto, aquí el jefe de información lo va a tomar. Sí, claro, y si quieren también traer relaciones sexuales al mismo día, con tres diferentes. ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! Que se pasen los tips. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.